¡El maldito dentro! Estas eran tres veces si no me equivoco, que mamones que son eh, y sale al principio como para desactivarla, pero tú sabes ya que yo lo de desactivar bomba no lo he trabajado, no está en mi curriculum, no está en mi GDNA, no está en mi nada, está lo de desactivar bomba. La música se escucha cerca por aquí, aquí se escucha, esta puerta cojones que está ciego, que asco me doy, en serio. Han pasado casi seis meses desde el accidente y Mayra y yo cada vez estamos más distanciados, sé que tengo que ser fuerte, pero me resulta más sencillo ahogar mis pensamientos en whisky. Supongo que mientras no afecte a mi trabajo, lo que haga en mi vida privada es cosa mía. Por fin he conseguido que Mayra se sincere conmigo, pero ahora estoy más preocupado que antes. No sé qué es peor, que Mayra esté paranoica y haya perdido la cabeza, o que sea cierto eso que dice de que el incendio no fue un accidente. Se merece que confíe en su instinto. Sin embargo, si tiene razón, que Dios ayude a quien haya hecho esto. ¿Zon Roma pone ahí? Esto no es un espejo, pero bueno, gracias. ¿Pero qué es coño? Sí, tío. Llevas viniendo como... Llevas viniendo como catorce millones de horas a este sitio, cada vez que ves algo que te refleja. O sea que... Tú eres el problema que tengo. Ven para que ahí me guardas para ti. Bueno, ¿cuántos puntos tengo? Ahí tengo para alguna mejora chiquitilla. Tres mil, tengo que tener para alguna mejora chiquitilla, seguro. Ahí había dos o tres de dos mil quinientos. Vamos a comprarnos algo, tío. Vamos a comprarnos algo, nos alegramos un poquito, nos distraemos, ¿sabes lo que te digo? En el cuerpo a cuerpo. Mira, pues esto vamos a mejorar, ya está. Un poquito de Street Fighter. Ya me quedo yo contento, ya me quedo tranquilo. Desahogo un poquito tensión y ya está. Tú, pa' que aguarda mi partida, que te estabas moviendo antes. ¿Qué llevo? Fuera coña. ¿Qué llevo? ¿12 horas 40 minutos jugando a esto? Porque no son las 12 y 39. Ni de leo. O sea, esa no es la hora. Yo creo que es el tiempo jugado. Y si es el tiempo jugado, escúchame, ya estoy tardando, chaval. Qué inútil. Qué inútil que estoy hecho, hijo. Qué inútil. Oh, sigo teniendo mi lamparita. ¡Oh! Kidman. ¡Kidman! ¡Oh, te espío! Tienen a... ¡Oh! ¿Cartuchín? No, cerilla. Siempre me ilusiono, tío. Cuando no estoy utilizando apenas las cerillas. Nada más que acendarme. Eh, yo sabía que tú tenías algo escondido por aquí. Esta habitación no iba a estar guardada por una puerta que no daba lugar a nada. No. Tú tenías que ocultarme algo. Igual que por aquí. Por aquí tiene que haber seguro algo detrás de los escritorios. Una mierda para mí es lo que había detrás de los escritorios. Y otra cerilla. ¡Uh, el agua! Kidman. Oh, Dios mío. Sí, seguro que aguanta la puerta. Después, después me quejo yo de que soy tonto, ¿sabes? Será mejor que vaya. No, sí. Es tonto también el chaval. Es tonto. ¡Sarta! Y... Cuidado con el monstruo del lagones. ¡No! No te tires al agua, sí, chiquillo. Tira primero para... ¡Ay, Dios mío! ¿Ves tú? ¿Ves tú el monstruo? ¿Ves tú el monstruo? Te come. Si es que estás tonto. Te has tirado muy rápido al agua. Yo pensaba que iba a poder saltar... Pa... Pa' el autobús. Podía haberte enganchado a la ventana. Poner las patitas por encima. Ya está, te sube sin problema. Pero no, el chaval ha tenido que... Cagarla. No te caigas, no te... Vale, el tema es que hay que esperarse a que eso se encienda primero. Ese es el tema. Pero... No hay cuerpos, me da a mí, ¿no? ¡Ah! Que encima tiene como temporizador. Mira lo que bonito es. Tócate los huevos. Pues venga. Esta es la nuestra. No sé por dónde anda el tiburón, pero... Esta es la mía. Cuidado con la cabeza. Ha estado muy cerca. Ha estado muy cerca. Ah, y hay cuerpos por ahí también. Escalera. Escalera. Iba a montarme en el coche ese, pero no creo que haya nada. No, no hay nada de balos por ahí. Sí, que ahora vienes por detrás, eh. Si mientras no salgas del agua yo me quedo tranquilo. Mientras te quedes en el agüita, a mí me da igual, chaval. Y balas, claro, te dan balas por si vienes seco, como vengo. Que tengas algo con lo que dispararle al cuerpo. No te preocupes, Kingman. Después de que me mate el bicho este un par de veces más, debo ya. Despacito, eh. Despacito. El tema es tirarse al agua. Seguramente puedas saltar por aquí. Uy, esperarse a que aquello esté. Vámonos para las tablas estas. No puedo saltar desde aquí. ¡Guau, chaval! Complícamelo más cuando pueda. Pues me imagino que entonces hay que venir para este sitio. Pillar ángulo desde el coche. ¡Súbete, súbete! No hay ningún cuerpo aquí cerca, ¿no? No. ¡Pontónse! ¿Le metemos un tiro a qué? Me cago en... Apunta. Aguanta la respiración. ¡Y corre! ¿Se la ha comido ya? Sí. ¿Te da tiempo? ¡No, no, 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 no! ¡No te cargues las cajas, chiquillo! ¡Hijo de puta! ¡Eso no se hace! ¡Se la ha cargado todo al loco! ¡Vete pa'l agua, hijo! ¡Vete pa'l agua! Con suerte el bicho te comerá a ti. Y yo podré llegar aquí a tiempo. No, no voy a llegar. ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Le dije a Kingman que tenía que tardar... O sea, tenía que esperarse un par de intentos por lo menos. Se lo dije. Le dije, espérate un par de intentos más y ya estoy contigo. Ese ha sido el primero. Esta vez va a salir mejor porque no me ha gastado esa bala. Ha sido la primera. La tiramos pa' acá. Con todo el arte y el salero del mundo que yo tengo. Y quita por... No, no tenemos rifles. ¡Súbete y no cojas las balas, muchacho! Vale, nos vamos a esperar. Cuando esté subiendo la puerta vamos a dispararle ahora. ¡Y me voy! ¡Yé! Esto es planeado. Se va a comer al cuerpo. Acaba de salir a flote. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿Has visto tú? ¡Fácil, chaval! ¡Nin problema ninguno! Pues mira, un bombero. Tengo ganas de meterle un tiro a la bombonita que lleva. Sí, porque me divierto viendo explosiones. Soy feliz. Y ahora habrá que pelear con 7 o 8 hordas de enemigos para llegar a Kidman. Eh, pero ahora tenemos cartucho de copeta. Así que vamos a equiparla. No, ya la tenemos que equipar. ¿Cómo vamos a recargarla entonces, que ya? ¡Eh, chavales! ¡Dejad a mi comp... ¿En serio? ¿Era necesario eso, tío? No tenía ganas de volver igualmente. ¡Eh, hijos de puta! ¡Estoy aquí! ¡Joder mío! ¡Está peleando por el techo! ¡Dios, que nomás que le he dado a dos o tres! ¡No, no, no, no! ¡Bombas, no! ¡Déjate, déjate! ¿Dónde vas con el martillo, pilón? ¡Aquí hay escopeta pa' todo el mundo! ¡Aquí hay escopeta pa' todo el mundo! ¡No os preocupéis! No, woman, no, cry. Don't worry, be happy. ¡Yeah! ¿Para acá, ven? Mira, uno encima de otro. ¿Qué... ¿Qué vicio que tenéis, eh? De verdad. ¿Que os gusta más un chupachú? ¡Oh, yeah! ¡No! Podríamos reventar esto. ¡Dios, qué bueno soy, hermano! ¡Ja, ja! Y a ti te voy a matar, hostia. Que tengo mejorado el cuerpo a cuerpo. ¡Que soy una máquina! Bien, con suerte vendrás pa' acá y te meterás fuego con tus amigos. Ven, listo, ven. ¡Y no se mete fuego! ¡Venga, hombre! ¡Oh! ¡Fatality! ¿Cómo te he partido la cara? ¡Oh, Dios mío! Recarga esa escopeta, Eiji. ¡Ábreme la puerta! Está a su salvo. ¡Uy! Tiene rota la camisa. ¡Lo sé! ¡Ojo! ¡Seguro no! Lo estás viendo. ¡No! ¡Equipman! ¡Para mí que por ahí no te sale! ¡Ah! Que estás tú como... ¡Uh! ¡Míralo! ¡Qué buena es ella! ¡Mata a este también! ¡Ya que estás! ¡Escucha a este! ¡Lo tienes ahí delante! ¡Te lo doy a huevo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Kidman! ¡Me cae mucho mejor que Joseph! ¡Josef! ¡Como sea! Aparte... Tiene una mijilla mejor culo, ¿sabes? O sea que... No es por discriminar, chaval. Pero él era más un poco de conversación. Tú eres más de pegastires. José hablaba demasiado para mi gusto, la verdad. Tú cárgate a ese soldado que hay por ahí. Yo le distraigo. Le hago así. ¡Kidman! ¡Te estoy esperando, bonita! Ni un tiro lo has metido. No has hecho ni el intento, hija. ¡Oh! Pero lo tengo para curarme. Pues te vas a salvar por ahí está. Estaba haciendo yo el cebo, tío. Bueno, pero no pasa nada. ¿Eh? ¡Kidman! Acabo de llegar al equipo. No me conoce todavía mis tácticas. Y hay que enseñarla. No pasa nada, tío. Hay que tener paciencia. Porque la chavala, pues... Será bonita, pero tampoco es lista. No, pero... ¿Qué dirás? ¡Asha! Tú no eres bonito ni eres listo. Y yo, pues me cago en tu boca. Yo no te he pedido tu opinión. O sea que déjame tranquilo. No me gusta esta tranquilidad. Pero voy a disfrutarla. ¿Ahí qué? Mala cerillita. Me... Creo que me he dejado alguna por arriba, pero... Da igual. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? ¿Y qué? Con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Pues para mí que todavía queda bastante hasta el manicomio este. O el centro hospitalario psiquiátrico especializado. Ajiki... Vamos a romper aquella caja, ¿no? No hay nada dentro. Habrá que entrar por esa puerta, pero primero vamos a mirar por todos lados. ¿Qué mierda tiene en la cara? ¿Qué mierda tiene en la cara? Se a querer. Hey, hey. Creo que todos hemos visto cosas raras. Aceite royal. ¿Te duele la cabeza? No. Una mano flotando. A Joseph sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. Claro, como eres mujer... Hostia, en verdad hay muchos maniquíes de mujeres por aquí. A lo mejor tienen algo que ver. Aparte de... Da un poco de miedo al mismo tiempo que te despiertan... Algunas emociones corporales. Puede que tenga algo que ver. Porque Leslie, aunque es un poco Michael Jackson... Un poquito afeminado... Es un tío. O un chavalillo. Un crío. Así que lo mismo con las mujeres no funciona. ¡Ah! Pues conmigo sí está funcionando. ¿Quiere abrirla rápido? ¿Nos quiere abrirla rápido? ¿Josef? ¿Jose Paco? ¿Jose Francisco? ¡Oh! No está viendo. ¡Ah! ¡No! ¡Amigo! ¡Méteme un tiro! ¡Oh, Dios mío! ¡No me estás viendo! ¡Méteme un tiro! ¡Méteme un tiro! ¡No corran! ¡Méteme un tiro! ¡Acabamos antes! ¿La has hecho la hija de puta? ¿Qué? Ah, pero sigo vivo. No pasa nada. Ha sido... Ha sido en el hombro. Porque ella es una... Es una... Tiradora experta. Ella me ha dejado justo en el huequecito este de aquí. ¡Ah! Mierda, me he hecho daño yo. No me ha... No me ha hecho ni daño la clavícula, Nina. Sí, ya es que es mucho tiempo. Mira. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Para deten... Ah, espérate. Quizás me esté usando a mí alguien para detenerte a ti. ¡No te vayas! ¡Eh! Mira cómo se va todo tranquila. Cómo me ha vuelto la cara la hija de puta. ¡Qué cerda! ¡Leslie! ¡Leslie, ¿dónde estás? ¡Leslie, ¿eres tú? ¡Ello, dime que eres tú, que yo todavía tengo una pistola! ¡Ello! ¡Ah, vale! ¡Muy bien! Solo un poco más. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Joey! Es que... En invierno... Las cañerías se ensanchan, ¿sabes? O en verano. No sé cuándo es. Entonces la puerta se ha hinchado un poco como la madera. Y no se podía abrir por esto. No por la barricada que había detrás, ¿no? Que... También Sebastián es una mijita maricona. No tiene mucha fuerza. Y de esto... Para mí me gustan los tíos y tengo mucha fuerza. Aquí yo no tiene nada que ver. Es una manera de hablar. Me estoy aburriendo de jueguecitos. ¡Po vale, chaval! ¡Peligro! ¡Hostia la cara que se me ha quedado! ¡Peligro inflamable! A mí me hace gracia siempre cuando dicen... ¡No, no, 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 no! Cuando dicen inflamable es que se puede flamar realmente. No que no se puede flamar. O sea que me están confundiendo a posta, chaval. Esto cazo será flamable. No, inflamable. ¡Hola! ¡Y el puto a uno de estos! No vaya a venir para acá. Ahí estamos. ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Déjame que continúe y siga! ¡Sin atacarme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiritu! No hagas como que has visto algo que no has visto nada. Yo estoy aquí, oculto. Entre las sombras. De Gotham. No hagas como que me has visto. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, yo ahora hago así! ¡Y me voy! ¡Vete! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Sube! ¡O sé por tus muertos! ¡Sube! ¡Y vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! ¡Con tus mentiras! ¡Vete! No pueden subir escaleras, ¿no? Son muy grandes para subir escaleras. ¡Ja, ja, ja! ¡No pueden subir escaleras! ¡Helipollas! ¡Tanto gancho para qué hay! ¡No puede utilizarlo para trepar ni nada, hijo! ¡Qué triste lo tuyo! ¡Imagino que me dejaré por aquí! ¡Uy, ahora tengo que abrir esto! Imagino que habrá una llave por aquí porque si no el juego terminaría. ¿Esta qué hace aquí montada entera y de espalda? Para distraer, ¿no? ¡Qué listos que son! ¡Uy, con todos los maniquíes, tío! ¡Qué yuyu! ¿Allí en el fondo hay otro? ¡No! ¡Es que esa es otra! Ya no sabes cuándo es un maniquí y cuándo es un enemigo. ¡Oh! ¡Mierda, mierda! No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Ya por esto ahora sin problema, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie. ¡Sí me han visto! ¿Por qué hace como que no te han visto si te han visto? ¡No! ¡Rompa los maniquíes, hombre! ¡No los rompa! ¿Tú sabes lo que vale eso, chiquillo? ¡Dios! ¿Tú sabes lo que... Vale eso, chiquillo. ¿Tanta máscara y tanta mierda? ¿Qué os estáis haciendo? ¿Con piezas de mujeres también? ¿Eh? ¿Estás diciendo que con piezas de mujeres? ¡Uh! No puedes conmigo, hermano. No puedes conmigo, hermano. ¡Wai Tai! ¡Yu Jitsu brasileño! ¡Tai Kondo! ¡Karate! ¡Oh! ¡Lo veo inconsciente! ¡No! ¡Qué listo que eres, chaval! ¡Qué listo que eres! Lo primero que te encuentra es un cartel diciendo que es en mayúscula. ¡Inflamable! ¡Está todo lleno de gas inflamable! ¿Tú qué es lo que haces? Conforme mata un nota, meterle fuego. ¡Qué listo que eres! De verdad. De los mejores de tu generación. ¡Qué tristeza de vida, hijo! Tú no sabes el castigo que me ha tocado a mí. Nacer en este cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No estás conforme con tu sexualidad? ¡No! ¡Es que soy muy inútil!